Hola querida familia aliancista, información privilegiada y de último minuto indica que Alianza Lima recibirá casi 8 millones de dólares a sus cofres y fortalece nuestras bases económicas y nos permite seguir adelante con la pasión y compromiso que siempre nos han caracterizados. Si aún no te has suscrito a nuestro canal y no has activado la campanita, estás perdiendo información valiosa sobre el Club del Pueblo. Inscríbete ahora para que no te pierda ningún solo contenido relevante relacionado del más grande del Perú. Es un gran momento especial para nuestra Alianza Lima si acuerdas de la disputa que estaban en curso de nuestro amado Club y 1190 Sports bien parece que finalmente hemos llegado a un punto de entendimiento que nos traerá grandes beneficios económicos. Alianza Lima y la empresa 1190 Sports han llegado a un acuerdo para la transmisión de los partidos de la Liga 1 2023. Según Libero, 1190 Sports abonará a Alianza Lima un monto aproximado de 8 millones de dólares por concepto de derecho de transmisión de los partidos correspondientes a la temporada de la temporada 2023. Este vínculo beneficiará al cuadro de la victoria con un ingreso económico muy importante con miras a la conquista del tricampeonato. Cabe recordar que Alianza Lima en una posición de principios, decidió no firmar el acuerdo con 1190 debido a que tenía un compromiso de renovación de contrato con el consorcio del fútbol peruano, Gol Perú. En ese momento, pese a que no tenía un contrato firmado con el canal oficial del campeonato peruano, Alianza Lima tuvo que permitir, obligado por el reglamento de la Liga 1 aprobado por la Federación Peruana de Fútbol, el ingreso de las cámaras del canal Liga 1 Max y la transmisión de sus partidos, sin que por ello haya habido acuerdo o pago alguno lo que perjudicó económicamente a la institución Blanquiazul 2. Precisamente, Alianza Lima como 1190 se juntaron para encontrar coincidencias en las últimas semanas. En ese sentido, se pudo conocer el compromiso de pago por parte de la televisora en favor del club Blanquiazul. En total, Alianza Lima recibirá 7-8 millones de dólares, los cuales serán muy útiles para el club en su búsqueda del tricampeonato. Ahora gustaría de saber de usted hinchas, ¿cuál es su opinión sobre este gran monto que recibirá Alianza Lima? ¿Cómo usted opinas que Alianza Lima puede invertir este dinero, en jugadores o no? Deje sus comentarios que es de gran valor para nuestro club. Gracias. Hasta la próxima noticia.